Hola, soy el psicólogo clínico Jesús Godínez. Con más de 30 años de práctica profesional, ayudo a las personas a transformar su forma de pensar, sentir y actuar para lograr una vida con una mayor sensación de libertad, a generar recursos personales para solventar de mejor manera las situaciones individuales y familiares que generan insatisfacción y malestar. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto marital. El conflicto marital es un aspecto normal de cualquier relación. Sin embargo, cuando los conflictos no se resuelven de manera saludable, pueden tener un impacto negativo en la salud emocional de los miembros de la pareja y en la dinámica familiar en general. Por lo tanto, comprender las fuerzas, las manifestaciones y las repercusiones del conflicto marital es fundamental para intervenir de manera efectiva, proporcionar apoyo adecuado para promover relaciones matrimoniales saludables y fomentar el bienestar emocional familiar. El conflicto marital se presenta cuando una de las partes no está de acuerdo con la conducta o ideas de su pareja. El desacuerdo se expresa en tono violento o en conductas agresivas, generando una recursividad e incrementando la desaveniencia. Hay muchas causas del conflicto marital. Algunas de las causas más comunes son 1. La falta de comunicación es una de las causas más comunes del conflicto marital. Cuando las parejas no se comunican bien, pueden malinterpretarse mutuamente, lo que puede conducir a malentendidos, discusiones, conflictos y resentimientos. 2. Las parejas pueden tener diferentes valores y creencias sobre una variedad de temas, como la religión, la política, la economía y la crianza de los hijos. Estas diferencias pueden conducir a conflictos si no se discuten y negocian de manera abierta y respetuosa. 3. Las parejas tienen diferentes personalidades e intereses. Estas diferencias pueden ser una fuente de conflicto, especialmente si las parejas no son capaces de aceptar y apreciar las diferencias de la otra persona. 4. El estrés de la vida cotidiana, como el trabajo, el cuidado de los niños, los problemas de salud y las finanzas pueden contribuir al conflicto marital. Cuando las parejas están estresadas, pueden ser más propensas a tener discusiones y a menospreciar a su pareja. 5. Las historias personales de las parejas también pueden contribuir al conflicto marital. Los problemas de la infancia, como el abuso o el abandono, pueden tener un impacto negativo en las relaciones de pareja adulta. Las personas que han experimentado estos problemas pueden ser más propensas a tener problemas de confianza, comunicación y resolución de conflictos. 6. Las experiencias pasadas de los cónyuges también pueden contribuir al conflicto marital. Si uno de los cónyuges ha tenido experiencias negativas en relaciones anteriores, es más probable que sea celoso o posesivo en su relación actual. 7. La falta de intimidad. La intimidad es un componente importante de cualquier relación. Cuando los cónyuges no se sienten emocionalmente conectados, es más probable que se produzcan conflictos. Las consecuencias del conflicto marital para los cónyuges y otros miembros de la familia repercuten en la sensación de bienestar y la calidad de vida en general, incluyendo la depresión, la ansiedad y las enfermedades cardíacas. Cuando se prolonga el conflicto, se puede presentar el resentimiento, que es un sentimiento de amargura y enojo que puede acumularse con el tiempo si los conflictos no se resuelven de manera efectiva. El resentimiento puede llevar a la distancia emocional, la frialdad y la falta de intimidad. Las parejas que están en conflicto con frecuencia pueden comenzar a evitarse entre sí. Esta evitación puede generar sentimientos de aislamiento, soledad y puede dificultar la reconstrucción de la relación. El conflicto marital puede conducir a la agresión, comportamiento que puede dañar a la otra persona física o emocionalmente. La agresión puede incluir el abuso verbal, físico o sexual. Las parejas que están en conflicto pueden aislarse de sus amigos y familiares. Esto puede dificultar la resolución del conflicto y puede aumentar el riesgo de separación o divorcio, que puede ser una experiencia traumática para los cónyuges y los hijos. Los niños que viven en hogares con conflicto marital pueden experimentar una serie de problemas, incluyendo ansiedad, depresión y problemas de comportamiento. Los conflictos maritales también pueden afectar negativamente la salud física de los miembros de la pareja. Se ha demostrado que las personas que viven en hogares conflictivos tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, presión arterial alta y obesidad. Hay una serie de cosas que las parejas pueden hacer para resolver el conflicto marital. La comunicación es esencial para cualquier relación, pero es especialmente importante en el matrimonio. Cuando los cónyuges pueden comunicarse eficazmente, es más probable que puedan resolver sus conflictos de manera constructiva. Las parejas deben aprender a comunicarse de manera efectiva, practicar la escucha activa y la expresión de emociones de manera constructiva. Esto significa ser capaces de escuchar y comprender a la otra persona, expresar sus propias necesidades y deseos de manera clara y respetuosa, escuchar a tu cónyuge con atención y comprensión, poner atención a lo que está diciendo tanto verbal como no verbalmente para resolver los desacuerdos de manera constructiva. Las parejas deben aprender a aceptar las diferencias de la otra persona. Esto no significa que tengan que estar de acuerdo en todo, pero sí que deben respetar las opiniones y creencias de la otra persona. Incluso cuando estás en desacuerdo, es importante tratar a tu cónyuge con respeto, evitar los insultos, las amenazas y la violencia. En algunos casos, es necesario negociar para llegar a una solución que sea aceptable para ambos miembros de la pareja, estar dispuestos a encontrar un punto medio. Esto no significa que tengan que sacrificar sus propios valores o necesidades, pero sí debe ser ser capaz de establecer límites personales. Ser capaz de decir no cuando no está de acuerdo con algo. Trata de ver las cosas desde la perspectiva de tu cónyuge. Esto te ayudará a entender sus sentimientos y motivaciones. Es importante perdonar a tu pareja por las cosas que ha hecho y te han lastimado. Las parejas deben apoyarse mutuamente durante los tiempos difíciles. Esto significa estar ahí para el otro, escucharlo, ofrecer aliento y comprensión cuando lo necesite. Sea paciente. Puede llevar tiempo resolver un conflicto, así que tenga paciencia y sea comprensivo. El conflicto marital es un fenómeno complejo que puede tener importantes repercusiones psicológicas tanto para los cónyuges como para otros miembros de la familia. Es fundamental abordar este conflicto de manera adecuada, brindando intervenciones tempranas y eficaces para promover la salud emocional y el bienestar de todas las partes involucradas. La comprensión clara, amplia, profunda del conflicto marital y sus repercusiones psicológicas es fundamental para lograr este objetivo. El conflicto marital es un desafío común en las relaciones de pareja. Comprender sus causas, consecuencias, resolución y manejo psicológico puede contribuir a relaciones más saludables y a un mayor bienestar emocional. Es fundamental buscar apoyo profesional cuando sea necesario, ya sea a través de la terapia individual o de pareja, para abordar el conflicto marital de manera efectiva. Si estás viviendo un conflicto marital, puede ser útil buscar ayuda profesional. Un psicólogo puede ayudarte a aprender a comunicarte de manera efectiva, resolver desacuerdos y manejar el estrés. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete.